¿Te has preguntado alguna vez cómo surgió la música que escuchamos hoy? ¿Cómo fue posible que el ser humano transformara simples sonidos en armonías que conectan culturas, épocas y emociones? En este video sabrás cada una de estas respuestas. Soy el maestro Luis Miguel Paulino Díaz, y en este video vamos a explorar algo fascinante. La historia de la música. Desde sus orígenes en las civilizaciones antiguas, hasta su evolución, y los primeros instrumentos que se usaron para expresar las emociones más profundas del ser humano. ¿Estás listo para descubrirlo? Origen de la música. Origen de la música. Utilizada para celebrar la vida, la muerte, y otros eventos importantes. En la antigua Mesopotamia y Egipto, por ejemplo, la música acompañaba rituales sagrados y funerarios, fortaleciendo la relación entre el hombre y lo divino. A lo largo del tiempo, diferentes civilizaciones comenzaron a desarrollar sistemas musicales más estructurados. En culturas como la griega, la música se entrelazó profundamente con la poesía y la filosofía. Aristóteles y Platón consideraban que la música tenía una influencia directa sobre el alma humana. Además, en Grecia la música también estaba asociada a la adoración de dioses como Apolo, dios de la música y la poesía, y Dionisio, dios del vino y el éxtasis, donde se celebraban ritos musicales como las bacanales. Los primeros instrumentos musicales fueron muy rudimentarios, pero eficaces para acompañar estas actividades y rituales. Entre los más antiguos que se han descubierto, están las flautas hechas de huesos de animales y los tambores de troncos huecos. La flauta de hueso, encontrada en Europa y datada con más de 35.000 años de antigüedad, es uno de los vestigios más antiguos que se conoce de un instrumento musical. Este tipo de instrumento demuestra la creatividad humana para utilizar objetos de su entorno para generar sonidos y crear patrones rítmicos. Los tambores, por otro lado, son quizás los más universales y comunes en todas las culturas primitivas. Las primeras formas de percusión se usaban para rituales religiosos y celebraciones comunitarias, siendo la base rítmica fundamental en el desarrollo de la música tribal. Otros instrumentos antiguos incluyen arpas y liras, que se han encontrado en civilizaciones mesopotámicas, y cuyas funciones estaban profundamente ligadas al culto religioso. El avance tecnológico en la creación de instrumentos, permitió el desarrollo de complejas formas musicales, a la vez que permitió una mayor diversidad en las formas de expresión a lo largo de las diferentes culturas del mundo. Evolución en las grandes civilizaciones La música evolucionó de manera distinta en las grandes civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, reflejando las creencias y costumbres de cada una. En Mesopotamia, la música tenía un papel central en ceremonias religiosas y rituales. Los sacerdotes solían tocar la lira, el arpa, y otros instrumentos de cuerda para honrar a los dioses y acompañar recitaciones sagradas. Eleneduana, una sacerdotisa y compositora sumeria, fue una de las primeras personas en la historia de las que se tiene registro de haber escrito himnos, lo que marca un hito en la evolución de la música como un medio formal para expresar devoción religiosa. En Egipto, la música estaba estrechamente relacionada con la adoración de los dioses. En los templos y festividades se rendía culto a deidades como Hathor, la diosa del amor, la fertilidad y la música. Instrumentos como el arpa egipcia, el cistro y la flauta, se utilizaban en ceremonias tanto religiosas como fúnebres. La música no solo era un acto ritual, sino que también estaba asociada a las celebraciones de la vida, como bodas o festividades agrícolas. El canto, acompañado por la oud y lira, estaba presente en la vida cotidiana y en los rituales de la vida y la muerte. En Grecia, la música adquirió una dimensión filosófica y educativa. Para los griegos, la música era esencial en la formación del carácter y el alma humana. Platón y Aristóteles creían que las distintas escalas musicales tenían la capacidad de moldear el comportamiento y las emociones. Los instrumentos más destacados eran la lira y el aulos, una especie de flauta doble, que eran utilizados en festivales y rituales religiosos en honor a Apolo, el dios de la música y las artes, y Dionisio, dios del vino y el éxtasis. En los festivales dionisíacos, la música desempeñaba un papel primordial en la comunión colectiva. En Roma, la música siguió muchas de las tradiciones griegas, aunque con un enfoque más orientado al entretenimiento y al espectáculo. El uso de la música se extendió a teatros, anfiteatros y festividades públicas. Los romanos, a diferencia de los griegos, no consideraban la música un arte elevado o filosófico, sino más como un elemento práctico y ornamental. Su aporte principal fue en el desarrollo de bandas militares, con trompetas y cornos para las marchas y ceremonias oficiales. Los precursores de la música Edad Media, 500 a 1400, la música comenzó formalmente en la Edad Media con el desarrollo de la música sacra. Los cantos gregorianos fueron uno de los primeros ejemplos de música religiosa organizada y se atribuyen a San Gregorio Magno. Estos cantos fueron un punto clave en la liturgia de la Iglesia Católica. Renacimiento, 1400 a 1600. Durante el Renacimiento, la música polifónica floreció. Yosquín Després fue un precursor destacado, conocido por sus misas y motetes. Su estilo innovador impulsó el desarrollo de la música coral compleja. Barroco, 1600 a 1750. El periodo barroco fue dominado por grandes nombres como Johann Sebastian Bach, cuyas fugas y cantatas sacras redefinieron el uso del contrapunto y armonía. George Friedrich Handel también fue pionero en la ópera y el oratorio con obras maestras como El Mesías. Clasicismo, 1750 a 1820. Durante el clasicismo, Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart se convirtieron en gigantes de la música. Beethoven revolucionó la sinfonía, agregando una profundidad emocional sin precedentes. Mozart, con sus composiciones prolíficas y multifacéticas, contribuyó con óperas, sinfonías y música de cámara. Siglo XIX y XX. Romanticismo y el nacimiento de nuevos géneros. El romanticismo trajo figuras como Frédéric Chopin y Franz Liszt, que exploraron la expresividad emocional a través del piano. En el siglo XX, la música dio un giro significativo con el surgimiento de géneros como el jazz y el blues. Louis Armstrong fue un pionero del jazz, mientras que Robert Johnson influenció profundamente el blues. El rock and roll, en la década de 1950, impulsado por Chuck Berry y más tarde por bandas como The Beatles, marcó una era que transformó la música popular, estableciendo las bases para gran parte de la música moderna. La música contemporánea ha evolucionado significativamente a lo largo del siglo XX y XXI. Los avances tecnológicos, la globalización y la influencia de diversas culturas han permitido la creación de nuevos géneros y estilos. El pop y el rock siguen siendo géneros dominantes a nivel global, pero han surgido géneros que reflejan la realidad social y cultural de diversas regiones. El hip-hop, nacido en las calles de Nueva York, ha trascendido para convertirse en un fenómeno global, utilizado para expresar la lucha social y la identidad cultural de los marginados. Artistas como Tupac ha sido influyente en este género. El reggaetón, con raíces en Puerto Rico y Panamá, ha transformado la música latina a nivel mundial. Con figuras como Daddy Yankee y Bad Bunny, el reggaetón ha roto barreras lingüísticas, introduciendo la música latina en el mercado global, el dembow dominicano. En la República Dominicana, el dembow se ha consolidado como uno de los géneros más influyentes en la juventud. Derivado del reggaetón con orígenes africanos, pero con un ritmo más acelerado y repetitivo, el dembow refleja el espíritu vibrante y dinámico de las calles dominicanas. Artistas como el Alfa y Rochi RD han popularizado este género, haciéndolo un símbolo de la cultura juvenil y urbana en el país. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de la música. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios sobre qué género musical te impacta más. Nos vemos en el próximo video.